Tras las supuestas diferencias que se dieron al interior del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, luego de que el diputado Irina Molina Espinosa acudiera a la toma de protesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y que Salomón Jara pidiera juicio político contra este, Molina Espinosa aseguró que no hay división al interior del partido. No, no hay una división, o sea, hay que valorar y recalcar la importancia de ser un partido de que se rige bajo estatutos y principios, cosa que no tiene ningún partido político, estuvieron los del PRD quien cuestionó a nadie, estuvieron los del PT que se supone también vienen de una elección contra el PRI, nadie dijo nada. O sea, Morena sí dijo porque sí somos un partido que nos obliga y sobre todo que nos tenemos que conducir en base a los principios del partido y eso para mí, más que lamentable, es algo bueno que nos va a ayudar a hacer buen trabajo. Hay una gran diferencia entre Morena y otros partidos políticos, muchos ahorita están luchando por el presente, nosotros estamos luchando por el futuro, nuestro futuro es el 2018, ahí vamos a ganar, por eso estamos construyendo para ganar. Entonces ahorita todo lo que sucede, la unidad de Morena es por el proyecto de nación, ahora sí, ahí sí todos coincidimos que tenemos que llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Explicó que él acudió a la toma de protesta porque él es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Cuando tomo protesta como presidente de la Junta, pues también vendieron a la par obligaciones y ninguna de esas obligaciones tuvo que ser presente en la misma. No había razón para todo esto que hizo Salomón, entonces era más hacer polvo. Pues a lo mejor, porque si hay algo bueno en este partido político, que no lo tiene ningún partido, es de que tenemos que comportarnos en base a nuestros principios. Entonces, en base a esos principios, pues yo me presento y hubo un cuestionamiento general en algunos simpatizantes y militantes de Morena, pero pues yo con toda esa calidad de decir que dentro de la propia ley orgánica del Poder Legislativo, tengo atribuciones, responsabilidades y en base a esas responsabilidades que estuve presente, se aclarará todo este tema. Estas declaraciones fueron en el marco de la visita que realizó la Escuela Secundaria Técnica Nº 246 del Infonavit Benito Juárez, en donde entregó la primera etapa de la terminación de dos aulas, pero además en donde aprovechó para comprometerse en seguir caminando y darle solución a los problemas de infraestructura de algunas escuelas. Pues que sigue pues caminar, yo creo que a partir de este evento, de esta entrega, que surgió de un compromiso rápido, ellos me invitaron, bueno no es mi distrito, pero me invitaron a esa escuela y las condiciones que se ven pues son muy lamentables, ¿no? Y esta es una imagen que tienen muchas instituciones educativas, no solamente en Tucepec, sino en toda la parte de la Chinántela que me corresponde como diputado local, y que pues he decidido, porque así ha sido mi trabajo en los últimos nueve años, pues empezar a recorrer cada fin de semana y empezar a entregar resultados. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.